Te voy a contar porque estuvo, que Mauro dialogaba, estuvo hablando con Beatriz Salomón, Marcela también habló con Beatriz, Dani tiene información en el último momento, así que empecé lo que pasó anónimo. Con él ya hablamos, y ella me dice papá, soy doctora Ferribo, entonces a partir de eso que ya creo que no, porque estoy destruido con lo que me han hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llega la abundancia, le va al doctor 8, todavía 5. Ahora sí, está el doctor en la camilla, con esa campera que ves ahí. Lo están tapando, se ha cubierto su rostro con esta sábana, ingresando así en la ambulancia, voy a estar respiración con un respirador. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.